El presidente Biden llega esta noche a la ciudad de Los Ángeles para dirigir la cumbre de las Américas que verdaderamente es una cumbre bastante coja porque no está ni México ni Honduras ni El Salvador ni Guatemala pero cómo es posible que los países más cercanos más importantes para este país porque somos los vecinos no van a estar bueno no está porque AMLO tuvo una perreta y dijo que si no invitaban a sus amiguitos a Cuba a Venezuela y a Nicaragua él no iba cuando en la vida un presidente mexicano en los últimos 150 años se va a atrever a decirle eso a la Casa Blanca siendo México el socio comercial más importante que tiene los Estados Unidos o entre los tres más importantes que llevamos 150 años de convivencia no siempre perfecta pero ahí amistad amistad entre los dos países cómo es posible que AMLO se atreva a hacerle eso a un presidente norteamericano no importa el partido lo que significa es que Biden es débil y que los otros líderes lo han olido cómo es posible de que traten a Guatemala como lo tratan a la patada sólo porque el presidente de Yamate no tiene la misma ideología progresista y neo marxista que tiene muchos de los asesores que tiene el presidente Biden a su alrededor entonces una vergüenza es es lastimoso no es que yo me alegre no 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 yo lo que estoy es aterrada cómo es posible que los Estados Unidos en la agenda de la cumbre no hay nada que tenga que ver con trabajos no hay nada que tenga que ver con incentivos que se le dan a las compañías americanas para que vengan y monten sus fábricas en Centroamérica que se la lleven de la China y que vengan para Tegucigalpa o para el Salvador o para donde quiera en todo Centroamérica cómo es posible que eso sea y que no haya una agenda clara de ayudar a los hermanos centroamericanos tú sabes lo que tú sabes lo que la agenda dice mire este climate change ideología sobre el sexo cómo combatir otros covid y qué le importa a los centroamericanos eso si la gente lo que quiere es trabajo poder comer tres veces al día darle de comer a sus hijos y vivir en paz ese es el liderazgo del presidente Biden a esta hora mándenme su comentario